Bueno señoras y señores, conmigo se encuentra en este momento el concejal de Cultura y Fiestas del Ilustre Ayuntamiento de Punta Llana, Héctor Cabrera. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Daniel, buenos días. Buenos días a los espectadores de DPS Televisión. Por supuestísimo, que hemos estado aquí toda la semana retransmitiendo todos los actos de las fiestas patronales. Y vamos a repasar un poco y no nos vamos a extender mucho porque sé que tienes muchísimo trabajo aquí en este mercadillo, que hay muchísima gente visitando lo que es la primera Feria de Artesanía San Juan. Y bueno, todos los municipios van a tener sus miniferias este año y eso se entiende que es por la pandemia, ¿verdad? Exactamente, el Cabildo Insular así lo ha considerado. El presupuesto destinado a la Feria Insular de Artesanía, al imposibilitarse su celebración por la situación sanitaria, se ha repartido entre los 14 municipios para que se organicen estas miniferias a lo largo del año en toda la isla de La Palma. Por supuesto. Y además, también hay que recordar una cosa, bueno, y repasar sobre todo lo que han acontecido de sí, estas fiestas patronales 2021, unas fiestas, entre comillas, muy especiales, y que se recuperan tras la pandemia del año pasado. Bueno, ¿cómo calificaría, Héctor, estas fiestas de 2021? Bueno, pues, como tú bien dices, se recuperan tras un paréntesis de dos años. El año pasado, pues, acabamos justo de salir del estado de alarma y la situación sanitaria, desde luego, no era la más propicia para celebrar las fiestas, más allá de los cultos religiosos, que fue lo que única y exclusivamente se pudo celebrar. Este año, pues, la situación sanitaria es diferente y dentro de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, pues, se han podido celebrar las fiestas de San Juan y, bueno, pues, estamos muy satisfechos del desarrollo de las mismas, muy contentos y también con la respuesta de los vecinos del municipio, que, bueno, todavía hay personas, sobre todo personas mayores, porque tienen miedo a acudir a este tipo de actos, a acudir a actos en los que se entiende que pueda haber una masificación y, bueno, pues, hay personas que este año, pues, han preferido, así me lo han trasladado y dicen, no, no, nos vemos el próximo año, porque todavía, pues, hay cierto miedo y cierto recelo, pero es entendible y es propio. Yo espero que, a medida que nos vayamos vacunando y se consiga la tan ansiada inmunización, perdamos este miedo y ya, por fin, pues, apostemos por los eventos, por la cultura, que, bueno, como estamos apostando en estos momentos dentro de las medidas establecidas, pero que ya podamos apostar y nos animemos a organizar más actos y eventos. Claro, cultura segura es lo que ha quedado demostrado con el pregón de las fiestas, digamos que el concurso de quesos que se ha desarrollado sin público, por ejemplo, luego también hemos tenido, muy importante recordar también, el espectáculo de anoche de Arón Rodríguez Aguiar, que ha sido formidable, las fiestas de San Juan, los propios actos religiosos, que hemos escuchado el himno junto con los Benavar y la banda de música, pero también, como no, concierto extraordinario, brillante de la banda de música de Punta Ina y muchos otros actos. Bueno, entonces, la gente, es verdad que algunos vecinos, como tú me has dicho, te han trasladado que han tenido miedo al salir de sus casas, porque también han preferido verlo a través de aquí, de las cámaras de DPS. No es miedo, Dani, no es tanto miedo, sino todavía es recelo, pues, a participar en actividades que impliquen un gran número de gente y demás, aunque se cumplan las medidas a rajatabla, pero hay personas que, bueno, tienen ese recelo y es lógico, entendible y respetable, pero el resto, todos los vecinos que han participado muy bien, el comportamiento ha sido ejemplar, han seguido en todo momento, pues, las medidas dictadas por Sanidad y que el Ayuntamiento, pues, ha tenido que cumplir a rajatabla y en ese sentido no nos podemos quejar y estamos muy satisfechos y el agradecimiento, desde luego, para todas y cada una de las personas que han participado en las fiestas y espero que el próximo año las fiestas ya puedan celebrarse con total normalidad, como hemos venido haciendo hasta 2019. Hasta 2019, claro, sí. Vamos a ver si podemos volver a esa nueva normalidad. Bueno, Héctor, te agradezco, no me extiendo más, te agradezco que hayas aceptado esta invitación y que siga esta Feria de Artesanía San Juan como se merece, claro que sí. Muchas gracias, Dani, un saludo a todos y, bueno, vamos a seguir disfrutando de los actos que todavía nos quedan de las fiestas patronales este fin de semana. Muchas gracias. ¡Hasta luego! Gracias, Héctor.